Que frío se siente aquí en mi alma Y que estoy sin verte, qué suerte Pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro, te busco Por todas esas calles sin parar Y nada, regresa Y nuevamente vuelvo a confesar A mi amor Que te quiero Y eso no lo puedo yo ocultar Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No voy a estar dando así Soformándolo ahí Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Y yo te tengo Con los vecinos a Dios ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Voy a estar dando así Soformándolo ahí Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo Con los vecinos a Dios Antes que caiga la noche Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo Con los vecinos a Dios ¡Gracias!